Fijaros este titular, dimite a un concejal del PP tras su imputación como presunto encubridor de un asesinato machista en Toledo. ¡Ojo, eh! Iba de copiloto en el coche que atropelló mortalmente a la víctima en el municipio de Valde, Santos, Domingo. El ayuntamiento de Alcabón ha confirmado su dimisión, explica que se debe a motivos personales y le ofrecen toda la ayuda que necesite. Confirman, como caso de violencia de género, el atropello mortal de una joven en un pueblo de Toledo. Uff, fuerte esto, ¿no? Un concejal del PP de Alcabón, Toledo, ha presentado su dimisión tras ser imputado este domingo por un presunto delito de encubrimiento en el atropello de una mujer ocurrido este jueves en Valde, Santos, Domingo. Hechos que han sido confirmados como crimen machista, según ha informado Europa Press, fuentes del partido. Él y el presunto autor de los hechos han pasado a prisión provisional comunicada sin fianza tras declarar a la jueza. Claro, el ayuntamiento en el que gobierna el PP ha publicado un comunicado en el que señalan que le dile a presentar su renuncia por motivos personales y se comprometen a brindarle toda la ayuda que necesite. Ahí está el comunicado oficial diciendo literalmente eso. Este domingo pasaron a disposición judicial tanto el conductor del vehículo y marido de la mujer atropellada al que se ha imputado de forma provisional como presunto autor de un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género como una segunda persona que ha resultado ser estédil a quien se le imputa un presunto delito de encubrimiento. Han declarado ante la jueza y han pasado a prisión provisional. Las imputaciones se concretarán a lo largo de la investigación judicial. Bueno, a ver, a ver si me... Porque, claro, no es lo mismo que en un atropello mortal que se dé, es decir, que haces un atropello y evades y te va, es decir, como que es algo imprevisto, es decir, no sé qué habría en la cabeza de este señor para que su amigo le diga oye, que voy a matar a mi mujer, la voy a atropellar, la voy a matar, ¿me acompaña? Bueno, sí, sí, tal. Es como, no sé si no me estoy enterando mal, básicamente eso es lo que ocurrió. Los hechos ocurrieron este jueves, 28 de septiembre, la Guardia Civil detuvo el mismo día al marido de la víctima que fue atropellada mortalmente en la pedanía de Valdezanto Domingo. Se confirmaba, se trata de un hombre de 46 años, de nacionalidad española y fue detenido en el mismo lugar del accidente. El juzgado de primera instancia, instrucción número 2 de estos riesgos, decretó secreto de sumario. El hombre aseguró que poco antes del atropello había discutido con su mujer, constaban denuncias previas sobre un caso de violencia de género en febrero de este mismo año, que se encontraba inactivo. De hecho, se consideraba que había riesgo no apreciado para la víctima. El gobierno de Castilla-Almancha ha confirmado que la mujer fallecida tenía hijos, hay unos hijos de por medio que se quedan huérfanos de madre, hay que esperar a la autopsia porque también va a decir mucho sobre el resultado de esta investigación. En fin, bueno, tremendo. Y luego la carta esta del ayuntamiento, que le van a apoyar en todo lo que necesite a alguien, cómplice. Es decir, es que si esto parece que fue premeditado, ¿en qué término ocurrió que le acompañase a hacer esto? Es decir, o bien el asesino se cayó y le dijo, ven, acompáñame, que voy a comprar el pan o que vamos a tomar algo o que voy a tal pueblo, y se montó y no sabía absolutamente nada, o que no lo entiendo. Bueno, es decir, la otra, eso es lo que podía haber pasado en su defensa, ¿no? Pero si realmente es como deja caer la noticia, que fue un asesinato premeditado y que contó con la colaboración de su amigo, ¿en qué términos te subes a un coche cuando te dicen, oye, acompáñame que voy... O como que la quería herir y no la quería matar, no lo sé. Pero en qué términos se sube al lado, porque aparte, si ocurriera esto, ella, él podría haber evitado, llamando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y no lo hizo. Bueno, no sé realmente, si hay esas dos posibilidades, es que me cuesta creer que le hayan... Es decir, que haya sido cómplice y no haya podido evitar el asesinato. En fin, comentáis por aquí, Julián, lo más probable es que la viese, dijese, ahí está, me la cargo, y el amigo intentase encubrirla. En plan, no es que ha sido un accidente, no lo ha visto, claro. Sí, sí, algo de eso puede haber, es que no me entra en la cabeza que esto pueda ser de otra manera. Bueno, la otra desgracia, donde también el PP, pues está inculpado con el PPI y el gobierno anterior, porque el gobierno anterior del Ayuntamiento de Murcia, la del PSOE, pues ese incendio en hasta tres discotecas que eran propietarios, parece de la misma persona, y que no tenía la orden, mejor dicho, de apertura. Ahí han salido cosas raras como, bueno, pues que al final no cuadraba, ¿no?, que un sitio que producía ruido altercado y que tenía una orden de cierre, ¿por qué no se cerró? Luego hemos visto cómo se ha ejecutado, le han culpado a un agente y a varios funcionarios de no haber cerrado, pero también el Ayuntamiento ahí se ha lavado las manos y ha hecho un cortafuego. Y claro, a raíz de esto, pues se han conocido que son muchas, muchas las instalaciones, los locales, discotecas, que tienen orden de cierre o no tienen licencia de apertura. Y realmente, aquí, en las preguntas que, no sé si salen en este corte, confirmaba que eran muchos más los locales a los que no tenían licencia y que van a precintar por, bueno, claro, después de las desgracias quizá no le quede otra, pero ahí también hay una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de responder como debería después de una desgracia, si no, no hubiera hecho nada. Lunes, el mismo lunes, a primera hora, el alcalde de Murcia dio una instrucción a todos los servicios municipales, especialmente a los servicios de licencias, para revisar de manera inmediata, de manera urgente y exhaustiva, la situación administrativa de las licencias de los locales en el municipio de Murcia. Como pueden imaginar, es una ardua tarea, es comprobar y garantizar el cumplimiento efectivo de las órdenes de cese de actividad que existían en ese momento, que existen en este momento. Por razones que ustedes entenderán, hemos tenido que priorizar para actuar de manera inmediata. Lo hemos hecho con un cribado basándonos en dos criterios. Principalmente, el criterio de localización geográfica del ocio nocturno. Hablamos de aquellas áreas donde hay una mayor concentración, una mayor densidad de locales de ocio nocturno. Y como segundo criterio, hemos utilizado el volumen de afluencia, es decir, aquellos lugares que disponen de mayor aforo. En base, como digo, a estos criterios, se inicia de manera inmediata, y digo de manera inmediata, una verificación del cumplimiento de las órdenes de cese, procediendo, en el caso de que no se hayan ejecutado, al precinto inmediato del local. Claro, y esto ha sido la reacción, también la de suspender a funcionarios. Y luego fijaros lo que justamente ocurría durante el directo. Y última hora, el Ayuntamiento de Murcia subvencionaba conciertos en una de las discotecas sin licencia recién precintada. Y claro, si tú empiezas a rascar, es decir, eso de que toda la responsabilidad 100% es del propietario que tenía la orden de cerrar, cuando tu policía local tiene que, es decir, que está continuamente en esas discotecas porque se producen altercados, se producen peleas, ruidos, quejas de los vecinos, etcétera, y sabiendo que no tienen licencia, no la precinta, es como, alguna responsabilidad tiene el Ayuntamiento, no toda, por más que el tipo tenía un pasado estafador, etcétera. Y claro, si empezamos a rascar, vemos que, pese a su situación irregular, la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Murcia organizó conciertos en la Sala Espectrum, una de las que no tenía licencia, así que me parece bastante lamentable. Después del incendio de Murcia, en las discotecas teatres y fondas milagros que se han cobrado la vida de 13 personas, el Ayuntamiento de Murcia ha clausurado otros cuatro locales, son cuatro, aparte de esos dos o tres locales donde ocurrió la desgracia del incendio, también operaban sin licencia a las nueve de la noche del pasado jueves. La policía ha precintado a las discotecas Golden, contigua a las discotecas de las Atalayas, donde se declaró el fuego, el pasado domingo. Coalas y Toa también en la zona, y otro local en Gea y Trujol, sin identificar, y la Sala Espectrum, localizada en la calle Mariano Roja. Bueno, ahí veis cómo han precintado en la policía local, cosa que tenía que haber hecho antes, y que incluso, bueno, pues veis cómo recibió 50.000 euros. El proyecto nació a raíz de un convenio de colaboración entre la Concejalía de Cultura, gestionada por un edil de Ciudadanos, y la Asociación de Salas de Conciertos de la Región, y cuenta con una subvención de 50.000 euros anuales desde el Consistorio Capitolino, por su parte, insisten en que la orden de cierre de la sala era posterior a la promoción de este evento. Queda por saber si, por esa fecha, el local aún tenía licencia. En fin, pues nada, al final el ayuntamiento sí que tenía alguna responsabilidad, y aquí, bueno, aquí hablan de un concejal de Ciudadanos, que, bueno, pues tuvo a bien dar esa subvención, o lo gestionó y no se miró cómo se debía a quien recibía. Pero bueno, me imagino que esto, precisamente cuando ocurren desgracias, pues esos acuerdos de amiguetes por interés económico, o hacer la vista gorda, pues realmente pasan a un segundo plano. En fin. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias. 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 Gracias.